El grito fuerte de todas las niñas que vinieron en esa noche Esta canción es para ustedes Tú eres apenas una niña y mira cómo te entretas Me hago pedazos cuando miro que tú te Se me quedas a un trago que no sabe valorar Tú eres apenas una niña y mira cómo te entretas Me hago pedazos cuando miro que tú te Se me quedas a un trago que no sabe valorar Y cuantos meses te lo dije que empezaras a olvidar Y yo con el sueño de estar siempre a tu lado Tengo unas sonrisas porque el sueño se ha logrado Escúchame a ti ¿Qué voy a hacer? Cuando quite con mi la y la comisa Te voy a dar mil besos Por mis lugares, mis extremos, mis cuerpos Por hacer que soy cuerpo Si no me afino, borres por completo Escúchame bien Te voy a hacer lo que Y cuantos meses te lo dije que empezaras a olvidar Lloro con el sueño de estar siempre a tu lado Y si te unas sonrisas porque el sueño se ha logrado Escúchame bien Te voy a hacer loquita Cuando me quite con mis labios la risa Te voy a dar mil besos Por los lugares, mis extremos, mis extremos, mis cuerpos Y si te unas sonrisas porque el sueño se ha logrado Desde el tiempo y que cuando ahorita Y no me afino, borres por completo Escúchame bien Te voy a hacer lo que Y cuantos meses te lo dije que empezaras a olvidar